Vamos a grabar, si no sé. ¿Quién comió bandeja paisa que están soplando vientos fuertes? ¡Ay! ¿No sería usted el Osvaldo? ¿O qué? ¿O también le vamos a echar la culpa a los muertos? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! Cuando coma culebra, quítale la porra. A ver. Pues sí, mi rubicundo manjaré así. Arde los acontecimientos, más exactamente en la morgue, donde dicen algunos de algunos de los familiares de los cuerpos que pertenecen a aquellos moríos que se han muerto aquí. Pues sí, donde estamos simplemente, señoras y señores, donde dicen los familiares de los cuerpos de los muertos que han morido, o como se dice en inglés, ¡Mantitation for the... ¡Sí, señores! Y vamos a preguntarle justamente aquí al señor director de la morgue, para que él nos explique si es cierto o es verdad, explique si es cierto o es verdad, que a los cuerpos de los muertos de los moríos que han muerto, o como se dice en inglés, ¡Mantitation for the... Los tratan mal. ¿Es eso cierto? ¿Tratan mal a los muertos aquí? A todo lo contrario. A todo lo contrario. Aquí lo que los tratamos es re bien, señor. Gracias, Merced. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso es pura maula. Pura mentira. Pura jalasia de las gentes inescreputalatosas que quieren simplemente decir que aquí pasa eso. Pero aquí no hay desorden. ¿Dónde ven miembros? Aquí no desmiembran a Arnaiden asesinamente. No, señores. Aquí no hay calaveres. Y vamos a ver qué hay por aquí. Venga, miramos para... Ay, Dios mío, creo que se me ha caído un muerto. O como dicen en inglés, Oh, my God. Y creo que eso también está saliendo. Oh, my God. Ay, Dios mío, se me murió. Ay, yo lo he hecho para acá. Ay, Dios mío, se me abrieron el alambre. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Sálveme, superciente. Ay, agárreme, superciente. Siga usted a un rabicundo en el estudio. No sé yo aquí muerto, el susto. Venga, su Marcelo. No corra, que es mío, hijuera. No me dejes, no. Fuélteme, hijuera, mamá. Ay, Dios mío, me agarró la flaca. Ay, hijuera. Ay, hijuera, mamá. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pónganle a esos ojos que estoy asustado. Ay, hijuera. Ay, 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 Dios. Ay, ay, ay. ¿Estamos listos? One, two, three. Pues sí, mi rabicundo, manjarrés y torrialba. Aquí están los plantoneados más exactamente en el lugar donde están las selvas que circundan la ciudad. Y donde dicen las malas lenguas, o como quien dice en inglés, de bad viperation, dicen sus nosedes. Han decidido que los guerrilleros han decidido tomarse a sangre y juego la capital. Pero eso es pura halasia, eso es pura mentira, o como quien dice en inglés, de Che Guevarechon, no en todo Bogotá, porque... Chelichuachí, chelichuachí, chelichuachí. Y ahí están esos mercedes, esperando la avenida de la gente. El señor como, ¿qué está haciendo por acá? Ay, hijuera. Ay, en sí cuenta, esos mercedes, los aborígenes nacidos en este lugar se han interesado por yo. Vamos a verlos en esos atuendos que tienen gestivos. Esta es la ropa de dominguiar. Vamos a verlos aquí, esos mercedes. Muéstrenle la ropa, párense, es firme, su mercedes. Déjame ver, déjame ver, esa es la ropa que utilizan sus mercedes. A otra hora, los indios utilizaban otras cosas que se llamaban taparrabos. Ahorita lo que utilizan estas pajetas es 50 sus mercedes. Eso debe ser como para el frío. Oye, ¿no se da pelajeta? ¿O será que? Chelichuachí, chelichuachí, chelichuachí. Vamos a ver, síganme ustedes, seguimos extensionando para acá. A ver dónde es que están los aborígenes. Y aquí estamos viendo un señor que, hijo, hijo, es buena gente. Ahora, señor, ¿cómo se llama usted? ¿Usted no será como un infiltrado, pues? ¡Ay! Miren este jihuna katano, o como quien dice en inglés, all par. Miren este jihuna diciéndome, ¿acaso me dio cara de cigarrillo? No, señor. O como quien dice en inglés, no smoking for the mailoo. Usted lo que es, es un gringo. Oiga, venga, venga, venga. Sus mercedes, los indios estos piensan que yo soy un gringo. Vamos a hacerles creer que es así. Aquí están, sus mercedes. ¡Ay! ¡Ay! The Periodist for the TV. ¡Ay! See you later, alligator. ¡Ay, sus mercedes! Como que vienen en plan de gestas, sus mercedes, porque todos tienen caras de que... ¡Ay! Tienen máquinas para voladores y todo. ¡Ay! Algunos utilizan lanzas, otros utilizan unas pequeñas piñas. ¡Ay! Mira estas piñas tan raras, sus mercedes. ¡Ay! Todas chiquiticas, miren esta belleza, sus mercedes. Esa es la que sale, sus mercedes. Venga a ver. Eso como pa' qué será. Es una pa' qué... ¡Uy! ¡Ay! Esta vaina, mire eso. Eso no suena pa' nada. Eso que es. ¡Ay! Sí, su mercedes tiene hasta su huequito por dentro. Eso no sirve pa' nada. Sigan ustedes en el estudio, señores y señores. Nosotros estamos aquí viendo estas lentes, sus mercedes que viene aquí. ¡Ay! ¡Una! ¡Ay! ¡Qué belleza, sus mercedes! Como que los aborígenes quieren prepararme una fiesta de despedida. Yo sigan ustedes sus mercedes en el estudio. Yo me voy a quedar aquí con el horror con los indios. O como quien dice en inglés, break dust for the apaches. Ya vengo, sus mercedes. Yo me quedo aquí. Véngase, su mercedes, si es que no le ha chachí. Porque yo me voy a quedar aquí bailando sus mercedes. Pachito eche, Pachito eche. ¡Ay! Mueve la cadera, el le ha chachí. Mueve la cadera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hicieron estos indios? ¡Venga, hijonas! ¡Ay! ¡Jare! ¡Jare! ¿No van a echar más pólvora que eso tan bueno? ¡Ay! ¡Este es mi un india que yo me la bailo! ¡Ay, hijonas! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.